El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha destacado la aprobación del presupuesto municipal para el año 2024 en el Pleno Ordinario de la Corporación. Destacó que los presupuestos tienen una cifra de 87,2 millones de euros de inversión que van a redundar en prestar servicios y de más calidad a los vecinos de la ciudad y de todas sus barriadas. Comentó que ese es el reto que tiene el Gobierno municipal y que hay que poner en marcha para que ese presupuesto quede publicado y que a partir del próximo 1 de enero se pueda comenzar a realizar su ejecución. El primer edil ha indicado que en el presupuesto van a priorizar tres ejes que son fundamentales. El primero de ellos es de que el Ayuntamiento de San Roque coopere y arrime el hombro en materia de empleo y de política activa de empleo. El primero de ellos es de que el Ayuntamiento de San Roque coopere y arrime el hombro en materia de empleo, en materia de políticas activas de empleo que permitan a los vecinos y vecinas tener oportunidades de contar con un contrato, aunque sea temporal, para tapar las dificultades y los problemas que existen en muchas familias en San Roque. Concretamente, los algo más de 3.000 desempleados que tiene nuestro pueblo y que quiero lanzarle un mensaje de que hay un Gobierno que intenta paliar los efectos de esa cifra, que aún así son 1.600 menos que en el pico más alto en el año 2012. Durante estos últimos 10 años las cifras de desempleo en San Roque han ido reduciéndose y vamos a seguir trabajando para romper esa barrera de los 3.000 desempleados. También señala que son un Gobierno que trata de cooperar y de ayudar a las familias con dificultades y destina la atención social primaria más de 14,6 millones de euros, una cifra que sitúa a San Roque como el primer municipio del conjunto de la provincia de Cádiz que más destina en materia social y anunció que se suma una nueva apuesta. También sumando una nueva apuesta para colaborar con aquellas familias cuyos miembros, no solo jóvenes, miembros de cualquier edad, puedan tener una herramienta que entendemos que en un municipio con tanta dispersión, con tantos kilómetros, es una herramienta imprescindible, básica, como es el carnet de conducir, que supone un Everest para muchas familias, el poder sacarse ese documento, ese carnet, y que por tanto vamos a cooperar con las familias con menos recursos con una ayuda de hasta 600 euros para la realización de esos exámenes teóricos, prácticos o de las clases prácticas. Hablo también del plan de inversiones que nuevamente se cifra en una cuantía similar al de años anteriores, en los 18 millones de euros, pero con el reto de una mayor ejecución. Finalizo recordando que los impuestos son los más bajos permitidos por la ley para los ciudadanos y que gran parte de los ingresos municipales proceden de las industrias.